La Casa Oscura ¿Justus? ¿Estás listo? El camión de la mudanza ya se ha ido Venga, levántate ¿Qué? ¿Pero qué haces aún en la cama? Es que no quiero irme, mamá Pensaba que tenías ganas de ir a Halber Halber es un rollo Además, todos mis amigos están aquí Creía que te parecía bien que nos mudáramos Tus amigos pueden venir a vernos No estamos tan lejos ¡Ah! ¡Has picado! ¡Has picado! ¡Date prisa, mamá! ¡Que el camión ya se ha ido! ¡Has picado! ¡Date prisa, mamá! ¡Que el camión ya se ha ido! Pensé que se te olvidaría Lo mismo he pensado de ti ¡Venga, mami! Muy bien, ya está ¡Vámonos! ¡Habéis venido! ¡Pero si no es mi cumpleaños! ¡Pero bueno, papá! ¡Ay, mi niña, te quiero! Espero que pronto os abastéis Sí, claro No nos vamos al fin del mundo Y vendréis a visitarnos Sí, Diosdus Y entonces os enseñaré a pescar ¿Pero tú sabes pescar? No, pero cuando vengas ya habré aprendido Y hasta tenemos un embarcadero ¿De verdad? Sí Pues para que puedas tenerme al día de todo Seguro que vas a necesitar Esto ¡Gracias, abuelo! ¡Qué cámara tan chula! ¡Menudo regalo! Vamos Qué pena que os vayáis al campo En serio, me da mucha pena Ya está Pero mamá, no te preocupes Así al menos cumpliré el sueño de Peter Mamá, ¿nos vamos ya o qué? Sí, sí, ya nos vamos ¡Qué impaciente! Qué orgulloso estoy de nuestra pequeña Siempre quiso abrir una clínica veterinaria en el campo Y si al final acaba con Marius ¿Tú crees que acabarán juntos? Sería ideal Veterinaria, criador de caballos Perfecto Lleva sola demasiado tiempo ¿Diga? Sí, sí, sí Ya voy para allá Mi jefe Quiere que le informe sobre mi nuevo método quirúrgico ¿Vendrás a comer? Sí, lo intentaré Pero ya sabes cómo son estas reuniones Luego te llamo Mamá, no vayas tan rápido Tengo que grabar Tendrás muchas más cosas que grabar Voy a subirlo todo a internet Voy a hacer un videoblog Es como un diario, pero en vídeo La casa, el jardín El nuevo cole Y todo, todo lo que comamos Así mis amigos podrán ver cómo vivimos Pero antes de subirlo Me lo enseñas a mí Anda ya, mamá Eso es censura Exacto A nadie le interesa saber Lo mal que cocino Para, mamá Para ¿Qué pasa? ¿Has visto algo interesante? Hola, qué guay Un alce Mamá, ¿qué ha sido eso? No lo sé Es un jabalí Verás cuando se lo cuente a mis amigos Si tiene jabatos Puede ser muy peligroso Vámonos al coche Anda, vamos Arriba Venga Ahí Mamá Parece un perro Quizá le haya atacado un jabalí Voy a mirar Tú quédate aquí No salgas del coche, ¿vale? Pero Enseguida vuelvo Tranquilo Solo quiero ayudarte Tranquilo No tengas miedo Vaya Menuda herida Te ha hecho Has tenido suerte Estoy aquí Bien, aguanta Así ¿Qué está haciendo con mi perro? ¿Este perro es suyo? Sí La herida es profunda ¿Pero en qué líos te metes? Te tengo dicho que no te acerques a los jabalíes Son peligrosos ¿Me deja? Ven conmigo ¿Pero qué hace? Habría que operarle Ya lo sé ¿A dónde va? Me lo llevo al veterinario Espere un momento Gracias por su ayuda Yo soy veterinario Ya hemos llegado Bueno ¿Qué te parece? ¡Hala! ¡Qué casa tan bonita! ¿Aún te acuerdas de esta casa? Tú has estado aquí ¿Dónde está el barco? Vaya, es gigantesca Vaya, es gigantesca Hola, Marita Hola, Marius Por fin estás aquí Qué bien que hayas venido Bueno, ¿qué te parece? Es preciosa ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Has tenido un accidente? Ah, no Encontré un perro herido En el bosque ¿De qué raza era? Un Golden Retriever El dueño no me ha dejado Acabar de examinarlo Un hombre extraño Espero que lo lleve Al veterinario ¿Llevaba ropa oscura? Ajá Apuesto a que era Paul Sommerfeld Prácticamente vive Apartado del mundo Seguro que ni se ha enterado De que el doctor Larsson ha traspasado La clínica ¿Y la más cercana es? La que está en Egelum A 60 kilómetros El perro no sobrevivirá Vamos a la clínica A lo mejor están ahí De acuerdo Justus Oye, ¿puedo dejarte Un rato solo? Claro ¿Seguro? Sí, ya no soy tan pequeño Vale Hasta luego Yo conduzco Muy bien Un momento Sí Marius, ¿dónde está El doctor Larsson? Mi perro está muy grave Ya no trabaja aquí Yo soy su sustituta Ha perdido mucha sangre ¿Puede ayudarle? Hay que coserle la herida Está cerrada Haga algo No tiene su maletín Espera, te ayudo Vale Ya está ¿El perro se llama? No tiene nombre Me lo encontré hace unos años Yo le llamo perro ¿Para qué es eso? Para que se despierte más rápido Pobrecito Eres muy valiente Las próximas horas estará un poco aturdido No debería moverse demasiado Sería mejor que lo dejara conmigo Así podría observarlo No Necesita antibióticos y calmantes Y hay que administrárselos regularmente Deme todo lo que necesite Se lo daré yo Por sus servicios Con esto tiene para dos días Si necesita más Yo los compraré Bueno, vámonos Vámonos No debería llevárselo Gracias por todo Adiós Adiós ¿Qué problema tiene? No lo sabe nadie Apareció por aquí hace ocho años Quería alquilar una casa Y fue a elegir la más oscura y apartada de toda la bahía Era de mi tío abuelo No tenía luz Ni agua Pero él insistió Así que se la alquilé Se instaló en la casa Y desde entonces vive ahí Es un bicho raro Pero un buen asesor fiscal Le hace la declaración de impuestos a medio halber De hecho es el único contacto que tiene con la gente Siempre metiéndote en líos, amigo Venga, ya estamos en casa Bueno, ya está Ya Ya está Tranquilo Tranquilo, ¿no? Julia, ahora no Antes de que me cuelgues Necesito el borrador sin falta para el doce Walter está hecho una furia Luego hablamos Ahora no puedo Por favor, no cuelgues otra vez Solo quiero saber si para el día do... ¿Paur? Atención, atención Mamá, ¿qué pasa? No pasa nada Vuelve a la cama ¿Has vuelto a tener una pesadilla? Sí, pero no pasa nada ¿Quieres que duerma contigo? Mejor vuelve a tu cama Mañana es tu primer día en el cole nuevo Me voy a quedar contigo hasta que te duermas ¿Por qué ese hombre no le ha puesto nombre a su perro? No sé No sé Puede Que no se le haya ocurrido ninguno A lo mejor es que no le quiere Yo creo que sí le quiere Incluso puede que más que a las personas Pero entonces ¿Por qué no le ha puesto ningún nombre? Eso es muy raro, ¿no? Ahora deja de pensar en cosas raras Vale A dormir Vale Vale Quedamos así Gracias Buenos días, Marita Hola Buenos días Qué bien te veo ¿Qué? ¿Qué tal la primera noche en tu nueva casa? De maravilla Despertarse por la mañana y ver el mar Justus ya ha salido a pescar Seguro que se acostumbra enseguida a todo eso Está encantado Hasta tenía ganas de ir al colegio Ni siquiera me ha dado un beso al despedirse Se ha ido corriendo Peter estaría orgulloso de cómo su hijo Se adapta tan rápido Me alegro mucho de que hayas decidido venir Tener una veterinaria como tú en Halberg es una suerte Y no solo para los animales Bueno, ¿por dónde empezamos? Si quieres, ve echando un vistazo Tengo que ir a por unos papeles Ahí está Paul Viene por lo de Hacienda Ah, pues le preguntaré qué tal está el perro Tenía pensado ir a verle Al perro No te hagas ilusiones Paul no deja que se acerque nadie Y mucho menos a su casa Solo quiero examinar a su perro Buenos días, Paul Buenos días ¿Lo tienes preparado? Sí Vamos a mi despacho ¿Qué tal está el perro? Está bien Gracias ¿Qué te había dicho? Llegaré en media hora Sí, sí Hoy tengo más tiempo Sí, hasta ahora ¡Cestí! ¡Cestí! ¿Qué haría yo sin ti? Gracias Tengo la cabeza puesta en la universidad Que tengas un buen día, cariño Estí Me gustaría mucho que nos fuéramos unos días A mí también Pero ahora mismo Nuestro nuevo método quirúrgico está a punto de publicarse No puedo irme ¿Por qué no te vas sola? A París O a Roma unos días Me lo voy a pensar Hasta esta noche, ¿vale? ¡Stig! Mucha suerte Con la publicación Claro La necesitaré Gracias Mucha suerte Ésta La necesitaré No, no, no. No, no, no. 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 No puedo tomarme un café. Tengo muchísimo león. No, no. 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 No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 Pues nos vamos a ver al asesino. Tenemos que ver cómo está su perro. Primero, no se llama la gente asesina porque sea diferente. Segundo, se está bien. ¿Entendido? Hola, mamá. Soy yo. Todo va bien, ya he desembalado las cajas. Cuando queráis, podéis venir. Le preguntaré a tu padre si puede. Ahora lo tiene difícil. Anda liado con un nuevo método quirúrgico. ¿Un nuevo método? A mí no me ha contado nada. Ay, yo qué sé. Yo tampoco me entero. Se pasa el día en el instituto. Pues vente sin papá. ¿Qué dices? Sin mí no es capaz de encontrar los calcetines a juego. ¿Qué te habías creído? Vale, mamá. Tú piénsatelo. Buenas noches. Buenas noches, cariño. Que duermas bien. Y un beso muy grande a Justus de mi parte. Se lo daré. ¿Qué se te ha olvidado? Oh, Stig, eres tú. Acabo de hacerte tu tarta favorita. Sí. Sí, lo comprendo. De acuerdo. Hasta mañana. Espero que os cunda mucho la noche. Hasta mañana. Sí, hasta mañana. Déjame aquí. Ya voy a andar. Y no digas nada. Pásatelo bien en el cole, cielo. Vale, y tú en el trabajo. Toma. Hola, Stine. Hola, Justus. Doctora Marita Enstro, veterinaria. ¿Te gusta? Ha quedado genial. Es un regalo de la casa. ¿Qué? ¿Estás nerviosa por tu primer día? Venga, eres... una gran veterinaria. Te necesitamos en Halber. Y no olvides que yo estoy aquí. Si tienes cualquier problema, estoy a tu entera disposición. ¿Qué problema? Si estamos de maravilla aquí, de verdad. Creo que Peter también se alegraría si fueras feliz realmente. Pero si soy feliz... Sin tu ayuda nunca habrías superado su muerte. Dime, si no tienes demasiado trabajo estos días en la clínica, ¿te apetecería venir a comer a mi casa? Claro que me apetece. Tú eres mi mejor amigo. ¿Lo colgamos? ¿Aquí? Hola, chicos. Qué bien os veo hoy a los dos. ¿Qué hace esto aquí? Muchas gracias por enviármelo. Anoche me lo leí de un tirón. Es... conmovedor. Todavía no está acabado. Ya te lo he dicho. A veces me gustaría saber de dónde sacas tus historias. Sí, casi nunca sales de casa. No sé, ¿no habrás... encontrado... alguna maleta repleta de viejos manuscritos, de... Sowall o Henning Mankel o algo así? No dejes que lo lea nadie. ¿Pero qué dices? Sí es perfecto. Se lo pienso dar hoy a Walter para que lo lea. No, ni hablar. Ya te he dicho que no quiero que lo lea nadie. Aún no. ¿Pero por qué te pones así? Cuando yo digo que es bueno, es que lo es. ¿Y por qué tengo que escribir un libro cada año? Necesito tiempo. Solo os importa el dinero que el libro se venda. que solo me importa el dinero. Que poco me conoces. Llevo un año siendo muy paciente contigo. ¿Pero qué harías tú sin nosotros? Dime, ¿qué harías tú sin nosotros? Perro. Perro. ¿Has visto al perro? ¿Te refieres al que vive contigo desde hace años y al que aún no has puesto nombre? A lo mejor se ha buscado un nuevo dueño. Uno que le quiera lo suficiente como para darle un nombre. Está herido. Por lo menos te has dado cuenta. Suelta. ¡Suelta! ¡Eh, mamá! ¡Mira! El perro ya está mejor. Estaba caminando por aquí y ha aparecido de repente. Escucha, Justus. Si sales antes del colegio, quiero saber dónde estás. No puedes andar por ahí tú solo. La próxima vez me avisas. Le he puesto un nombre, ¿sabes? Carlson. Le pega mucho a que sí. ¡Eh, Carlson! Ahora eres mi nuevo amigo. No puedes ponerle un nombre. Ya tiene dueño. Pero a Carlson yo le gusto. Le llevaré con el señor Somerfell y tú vuélvete a casa. ¡Oh, qué rollo! ¡Ven! ¡Hasta luego! ¡Vamos! ¡Sol! ¿Perro? Hola. ¿Ha visto a mi perro? Se fue detrás de mi hijo y se lo he traído. ¡Perro! Ven aquí, ven aquí. Mira que eres granuja. Parece que se ha recuperado bien. Sí, es un perro muy fuerte. Gracias. La invitaría a un café, pero... No se preocupe, tranquilo. Es que aún no he ido a la compra. No suelo tener visitas. No pasa nada. La próxima vez. Sí, quizá. Vamos. ¿Quieres comer? Venga, vamos. Gracias. Vamos. 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 Mamá, mira aquí ¿Quién ha venido? ¿Cómo no me habéis llamado? Hubiera hecho compra para los cuatro Para los tres, la abuela no ha venido Ha sido una decisión repentina Tenía algo que hacer cerca de aquí Y se me ocurrió venir a veros También me aceptáis en solitario, ¿no? Qué pena que mamá no esté Es bonito, ¿verdad? Sí, me encanta Y este ya está hecho un profesional de la pesca Mamá, ¿qué vas a hacer de comer? Espagueti con albóndigas ¿Te parece bien? ¡Sí! ¡Qué rico! Bueno, cuéntame ¿Qué tal te va en la clínica? Elegante Me gustan sus andares ¿Qué edad tiene? Una yegua preciosa Aquí tengo su registro Disculpe, enseguida vuelvo Paul ¿Ya está? Cada día eres más rápido Gracias Si me firmas aquí, lo envío ya por correo Claro Por cierto, Marita, la nueva veterinaria También querría contratar tus servicios Sí, me lo comentó el otro día Un momento, falta una Sí Ya le dije que no, imposible No tengo tiempo Lástima Bueno, supongo que yo podré echarle una mano Si queréis, le pregunto a algún colega No hay prisa Conozco a Marita hace mucho Su marido era mi mejor amigo Ayudaré encantado No parece una mujer que necesite ayuda Cierto Bueno, tengo que irme Ah, y mándame la factura De acuerdo Entonces, ¿qué le parece? Tenemos un trato Estupendo Señor Somerfeld Hola Hola ¿Hola? Qué sitio tan bonito Estoy buscando vallas ¿Y hay suerte? Nosotros seguimos el paseo Parece que su perro está mejor Si quiere, puedo ir a verle un día de estos Estaría bien Si no es molestia No es ninguna molestia Pues la esperamos Por cierto, ya he comprado café Ah Nos vemos Vamos No hay vallas para el postre Aún no estaban maduras Ah ¿Eres consciente del lujo que tenéis? Claro que sí Bueno Y ahora dime ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no ha venido mamá? ¿Está enferma? No Mamá está bien Como siempre Es que no tenía tiempo de venir Si ya no trabaja ¿Cómo no va a tener tiempo? Se ha ido unos días por ahí De vacaciones Vacaciones ¿Y a dónde ha ido? Solo son unos días Al campo, creo A relajarse A un hotel con spa Ahora las mujeres Hacen esas cosas Ahí los hombres No pintamos nada Con todos esos tratamientos Y no Eso no es para mí Tendrás que conformarte Solo con tu padre Tenía muchas ganas de verte En fin Y ahora yo Creo que voy a acostarme Estaba riquísimo Hasta mañana Hasta mañana Tía Sandra Quería preguntarte ¿Cómo está mamá? ¿Qué? Agotada En un spa Ya lo sabía yo Mi hermana no es capaz De guardar un secreto ¿Verdad? Como siempre Demasiadas palabras La tía no sabe mentir Mamá Si solo me dijera No tengo ni idea De dónde está tu madre A lo mejor la creería Pero cuando se enrolla De esa forma Hace semanas Que no la veo Pero sé que está agotada Y hace mucho Que quería ir a un spa Hace años Que anda pidiendo Información Y folletos Estaba claro Que pasaba algo ¿Y la tía? ¿Dónde está? Se marchó temprano A la oficina ¿Quieres otro café? Cuéntame ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sabe papá Que estás aquí? Necesitaba un par de días Para mí ¿Entendido? No quiero que te preocupes ¿Pero cómo no voy a preocuparme? ¿Tenéis problemas? No No más de los que tiene todo el mundo ¿Y por qué me dice Que te has ido a un spa? ¿Qué? No sé Creo que papá Está muy confuso No lo reconoce Pero Está preocupado ¿Verdad? Pues claro Ha venido a verme Si no, no habría venido ¿No estarás pensando en dejarle? ¿Eso te ha dicho? ¿Que quiero dejarle? Pues eso sí que es raro A mí no me parece tan raro Lleváis 40 años casados No vais a andaros con jueguecitos ¿Jueguecitos? ¿Por qué no lo habláis? ¿Jueguecitos? ¡Jueguecitos! ¡Jueguecitos! No, 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 no. Hola. Ojalá pudieras decirme por qué todo es tan complicado. Te he dejado por lo menos diez mensajes. Con este ya serán once. Elling, por favor, llámame. Estoy preocupado. No puedes marcharte sin decirme dónde estás. Hola, abuelo. ¿Cómo estás? ¿Ha vuelto ya mamá? No, dijo que hoy vendría más tarde. ¿Ah? ¿Quién es esta damisela tan guapa? Me llamo Stine. Soy amiga de Justus. Este es el gato de mi hermano. Quería que lo viera la madre de Justus, pero si no está, mejor me voy. Mi abuelo también es veterinario. Es profesor de los de verdad en la universidad. Tiene algo en la tripa, como un bulto. ¿Sabes si ha tenido alguna pelea últimamente? El gato de nuestro vecino le tiene tirria. Ya. Tiene un buen arañazo y por lo que veo, se ha infectado. Se le ha formado un absceso. ¿Puede curarle? Mi abuelo puede hacerlo todo. Elin, por favor, llámame. Estoy preocupado. No puedes marcharte sin decirme dónde estás. El nuevo veterinario es nada menos que profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. No te preocupes, Lina. Se recuperará. Solo es una inflamación. Dentro de nada tu wolfan volverá a cantar. Oh, gracias. Es que nos quedamos dormidos por las mañanas. Como no canta... Verás cómo eso cambia dentro de nada. Solo está un poco agotado. A los hombres también nos pasa. Adiós. Perdona. ¿Qué haces aquí? El gato del hermano de Stine tenía un absceso. Había que abrir. No sabes qué asqueroso. No iba a hacerlo en el salón de casa. Ya que estaba aquí... En fin, las buenas noticias vuelan que da gusto, ¿verdad? Un momento, por favor. Ven aquí. Es estupendo que te adaptes también. Pero ¿podrías, por favor, ocuparte de tu vida? No sé. Yo... ¿No has pensado que tal vez ir a un spa te vendría bien? ¿Por qué? Estoy bien. Y tu madre sabe lo que hace. ¿Y por qué no habláis lo que tengáis que hablar? Bah, hablar. Hablar está sobrevalorado. ¿Para qué tanto hablar? Casi siempre... Las cosas se arreglan solas. ¡Eh, Carson! No vayas a tener prisa. ¿Qué te pasa? Eh, hola. Yo... Pasaba casualmente por aquí cerca y he oído gemir a Carson y he pensado que quería salir. Así que le has abierto la puerta. Bueno, usted no estaba ahí como Carson, no dejaba de... ¿Carlson? Sí, es un nombre genial, ¿a que sí? ¿Nadie te ha dicho que no me gustan las visitas? Pero si yo no vengo por usted, vengo a ver a Carson. Carson es mi amigo. Ajá. Sí, claro que sí. Carson es el mejor. La clínica es preciosa, cariño. Si necesitas contratar a alguien, aquí me tienes. ¿No te interesa saber dónde está mamá exactamente? Algo me dijo, pero tampoco es tan importante. Lo importante es que disfrute. Justus, ya estoy en casa. Hola, mamá. El abuelo tenía mucho trabajo en la clínica y yo me estoy aburriendo un poco aquí. Así que me voy a ir a ver al perro del hombre de negro. Adiós. Enseguida vuelvo. Voy a preparar algo. Me muero de hambre. Deberías estar pendiente de él en vez de ponerte a trabajar en mi clínica. Me voy a por él. Cuando me fui, ¿estaba ahí? Por Dios, es un niño. Solo te pedí que le cuidaras un rato. Es mucho pedir. Justus, ¿será posible? No vengas a molestar al señor Somerfield. Mamá, ¿has visto mi mensaje? Sí, sí, lo he visto. He venido a ver a Carlson y luego... Le he dado permiso para jugar con él. Pero yo no se lo he dado. Perdone por las molestias. Venga. Lo lamento. Gracias por el cacao y las galletas. Estaban muy ricas. De nada. ¿Puedo venir a ver a Carlson otro día? Cuando quieras. Vámonos. ¿Quieres venir a cenar a casa? Mamá cocina súper bien. Ya nos íbamos. Vamos. Encantado. Vale. Entonces esta noche. No tenía planes. De acuerdo. A las ocho. Perfecto. Y tráete a Carlson. Es muy importante. Lo haré. Adiós. Adiós, Paul. Adiós, Carlson. Sí. Sí. Qué rico. Mmm. Huele de maravilla. No sabía que cocinaras tan bien. ¿Qué sorprende? Mamá es la mejor cocinera. Solo es un gratinado. No es tan difícil. Oye, ¿no vas a cambiarte de ropa? ¿Por qué? Porque cuando vienen invitados hay que ponerse guapo. Tú siempre dices eso. Tienes razón. Bueno, yo me voy. ¿Por qué? ¿A dónde vas? Va a venir un hombre. Que esté tu padre no es precisamente lo más. Si solo es un vecino. Viene porque a Justus le gusta su perro. Da igual. Siéntate y relájate. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias! Buenas noches, cariño Que duermas bien ¿Por qué no ha venido? Puede que le haya surgido un imprevisto ¿No le caemos bien? Casi no le conocemos de nada Ya encontraremos más amigos Oye, ¿y si invitas a Stidia a comer? ¿Qué dices, mamá? ¿Cómo que te digo? ¿No estaría nada mal? Mañana será otro día, mi vida Ya verás Eso es una tontería que decís los adultos No sabía que supieras recoger ¿Lo sabe, mamá? La cena exquisita Es una lástima que tu novio no la haya probado El señor Sommerfeld no es mi novio Y no quiero hablar más de ello Como quieras podemos hablar de otra cosa Por ejemplo, del tibio Yo creo que este año tendremos un invierno suave Los mosquitos vuelan tan bajo que casi los puedes pisar Oye, ¿crees que mamá tiene un amante? ¿Elin? ¿Crees que Elin me engaña? ¿Por qué dices eso? ¿Has visto algo? Sabes perfectamente que no está en ese spa que dice Cuando hablé con ella Me dijo que tenía que pensar en todo En todo ¿Qué quiere decir con eso? Tal vez Tal vez se aburra Tal vez Tenga ganas de cambiar de aires No sé Tal vez quiera tener una aventura ¿Quién es ese hombre? Yo lo mato Pero ¿cómo puede ni pensarlo? ¿Cómo va a dejarme? Lo que tienes que hacer es hablar con ella ¿Que hable yo con ella? Sí, tú Ella quiere dejarme Que hable ella conmigo Vamos, papá Tú no la quieres perder, ¿no? Me voy a dar un paseo Papá 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 ¡Gracias! Hola, perdóneme ¿Puede decirme a qué está jugando? Justus estaba muy ilusionado Lo lamento mucho ¿Que quiere estar tranquilo? Muy bien, pero entonces no le dé falsas esperanzas a un niño Yo también quería ir a verle, sobre todo por verla a usted No es fácil cuando llevas tanto tiempo solo ¿Sabe desde cuándo no me invita a alguien a cenar? Encima, una mujer como usted Me falta práctica ¿Podría invitarme a un café? El otro día me dijo que había comprado café Compré, sí ¿Puedo invitarla a un café? Puede ¡Gracias! 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 El Inesto no se hace Llámame por favor y habla conmigo Quiero Quiero saber qué te pasa Marita dice que estás Con otro Llámame por favor y dime que no es verdad Stig Perdona por venir tan tarde ¿Está Marita en casa? Se ha ido a dar un paseo ¿Has probado al llamarla al móvil? Salta al buzón Maldito Maldito invento Cuando realmente Necesitas hablar con alguien Siempre salta al buzón Salud Salud Por las mujeres Ya es un poco tarde ¿No? Son las doce No tanto No deberías esperar mucho más ¿Por qué crees que estoy aquí? Tienes que hablar con ella Ya Dicen que hablar es lo más importante Y actuar Pero primero hablar Luego actuar O al contrario Yo qué sé ¿Entonces la quieres? Si Peter no se hubiera metido en medio Entonces Peter murió hace nueve años ¿No crees que ya va siendo hora? Esperaba que cuando estuviera preparada Ella lo tendría claro ¿Claro? ¿Qué tienen claro las mujeres? Tengo la sensación de que llevo mucho tiempo esperándole Señor Somerfield Ya puede usted tutearme Bien Me alegro de que estés aquí ¿Hace cuánto que estás sola? Hace ya nueve años A veces no puedo creer lo rápido que pase el tiempo Por aquel entonces creí que se detendría Al principio Después del accidente Eras muy joven cuando falleció tu marido Sí Acababa de tener a mi bebé Peter estaba tan orgulloso de su hijo ¿Y qué es lo que pasó? Si quieres contármelo Sí, no me importa ¿Te acuerdas de aquel Grave Accidente en una plataforma petrolífera? Peter era ingeniero allí Fue poco antes de mi cumpleaños Quería volver a casa el día siguiente Jamás pensé que Pudiera volver a enamorarme Elin, ya era hora Creí que no No, Steve Soy yo, Nick Ah, eres Nick Sí, estoy en Hallberg Y me ha parecido buena idea llamarte Esta noche tengo tiempo Si quieres Podemos vernos en el hotel Hola, Carlson Hola ¿Pawn? Ah,ищita ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? Mamá Sigue durmiendo, cariño Es pronto ¿Estás bien, mamá? Claro que sí ¿Se ha ido el abuelo? Ha venido y me ha despertado Y me ha preguntado que si podía dejarme solo Vale Bueno, él sabrá lo que hace Eh, ¿ya te vas? Creí que íbamos a desayunar juntos En la cama Así que eso es lo que piensas Que puedes desaparecer de mi vida otra vez Pero, cariño, te equivocas No te escaparás tan fácilmente No puedo Creo que he cometido una gran estupidez Hola Hola ¿Lo tienes? Aquí está lo que me pediste Estupendo ¿Seguro que están todos los números? Seguro Paul, ahora tengo que irme Pero si te quedas, te apetece No sé, venir a comer con Walter y conmigo ¿Podría...? No puedo Me lo imaginaba Tienes muy buen aspecto Mucho mejor que la última vez que te vi La vida de ermitaño te sienta bien Llámame Sigo esperando ese texto Gracias Empleados de la plataforma petrolífera X24 Peter Enstro ¿Puedes? Que pases un buen día Bien Y tú también ¿Puedo ir a ver a Carlson después del colegio? Mejor no Creo que su dueño no quiere visitas Jo, qué rollo Adiós, mamá Adiós No ¡Mamá! no ibas a hablar con mamá para salvar tu matrimonio pero marita esto no esto no es lo que parece esto se acabó y yo pensando que ella tenía un amante pero la tienes tú no entiendo nada puedo explicártelo hija puedo explicar es que no quiero ni oírte explícaselo a mamá dios después de luego eres el colmo papá diga marita ven enseguida el potro está muy mal sí ya voy acabo de hablar con el laboratorio que han dicho han confirmado lo peor y ya está no hemos podido hacer más ocúpate del transporte por favor marius tienes un momento perdona pero tengo una urgencia seré muy breve solo quería decirte que me voy de halber por motivos profesionales te pagaré el alquiler hasta que encuentres a alguien creía que estabas a gusto aquí sí lo estoy pero me tengo que ir nada no te preocupes por el alquiler tú solo cierra y tráeme la llave cuando te vayas vale gracias qué ha pasado marita dónde estabas lo siento me he tenido que ir a estocolmo qué te pasa odio cuando ya no puedo hacer más he sacrificado un potrillo ven aquí lo siento lo siento muchísimo tranquilo qué haces tú aquí todavía ah hola cielo como no hemos pescado nada haré una gallina a la provenzal qué pasa no me entiendes cuando te hablo quiero que te vayas para basta ya de esconderte en mi casa y la gallina pues te despides de ella hola qué tal cómo estás no muy bien siempre siento que fracaso cuando tengo que hacerlo marita no tenía selección el potro estaba muy grave ¿puedo hacerte una pregunta? te he visto antes con paul sommerfeld sabes que se marcha de halber ha venido a decírmelo ¿de verdad? ¿de verdad? poeta 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 la espera ha merecido la pena hemos vendido los derechos cinematográficos de tus tres primeras novelas ¿y sabes a quién? ¿a una productora sueca? no tal vez a una productora europea tampoco ¿a quién? a Hollywood hemos vendido los derechos a Hollywood eres increíble a la fundación le vendrá muy bien pero cómo puedes darle tan poca importancia podrás cambiar lo que quieras en el guión y también elegir el reparto espera he traído champán solo tienes que firmar el contrato y lo celebramos me alegro mucho no me lo puedo creer es un negocio redondo bueno tu perrito ya está recuperado gracias de nada te acompaño hasta otro día adiós pues nada me iré a casa dígame faul ¿te lo podías imaginar? es totalmente como un sueño ¿verdad? bueno enhorabuena venga no, mejor en otro momento ahora no tengo tiempo lo celebraremos en Estocolmo y lo haremos a lo grande te lo prometo qué raro nunca me has hecho una promesa pues esta la voy a cumplir de verdad de acuerdo espera que se seque toma eres el más grande gracias gracias vaya por Dios contra tu acuerdo de adaptación del libro cristoferano madre mía anda que si llego a perder el contrato perdona pero tengo mucha prisa gracias adiós no entiendo nada tú eres el misterioso autor cristoferano sobre cuya identidad se pregunta toda Suecia por eso te marchas lo lamento ha sido un error no debí dejarte entrar en mi vida pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? esa no es razón ¿te ha contado mi editora que tengo una oferta en Estados Unidos para adaptar al cine mis novelas? ¿no te parece genial? ¿y lo nuestro qué ha sido? ¿una equivocación? ¿un lío de una noche? sí me equivoqué nunca debió pasar te deseo lo mejor me equivoqué me equivoqué me equivoqué ¿A qué es bonita? Ana, ¿qué haces tú aquí? Vengo a hacerte una visita y a presentarte a alguien. Él es Mark. Lo conocí en el gimnasio. Mark, te presento a Marita, mi hija. Hola, Marita. Por fin te conozco. Es un placer. Igualmente. ¿Puedes ir a por las maletas, por favor? Sí, claro. Muchas gracias. Mamá, ¿esto qué es? ¿Qué es qué? No sé. ¿Eso? ¿Qué va a ser? Pensé que podríamos quedarnos aquí unos días. Yo me encargaré de cocinar. Pues nada. Bienvenida a casa. Bueno, Marita, lo prometido es deuda. Lo he hecho especialmente para ti. La dejo aquí. Espera. Sí, muy bien. Gracias. Gracias. ¿Te sigo una cosa? Sí, por favor. Hola. Bueno, creo que ya están todos los datos. Solo falta tu número de cuenta. Ya sabes lo que pienso. No puede ser que le dejes todo ese dinero a la fundación. Es un disparate. Para mí no. Debo hacerlo. Paul. ¿Necesitas algo más? ¿Alguna firma? Tengo que irme. ¿No crees que ya has hecho suficiente? Por Dios, ese dinero es tuyo. Dime, ¿alguien gana algo porque te pases el resto de tu vida torturándote? Ya lo hemos hablado muchas veces. Me arrepiento de haberte dado esa lista con los nombres. No, hiciste bien. Olvida aquello de una vez. Hazme caso. Tienes que empezar a vivir. Gracias por todo, Julia. Te llamaré en cuanto sepa dónde me quedo, ¿vale? Si quieres, me voy contigo. No eres consciente de lo que te esperaría. Que te vaya bien. Hola, soy Justus, dígame. Soy el abuelo. Hola, abuelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien. Oye, ¿sabéis algo de la abuela? ¿Sabes qué, abuelo? Mejor te mando un e-mail. Adiós. No debí dejarte entrar en manos. Vete. ¿No le caemos bien? No tengo tiempo. Hola, Marita. Hola. Le he comprado a Justus el cebo para pescar. Oh, eres muy amable. Está arriba. Se lo puedes dar tú. Tengo que echar un vistazo a la casa antes de volver a alquilarla. Claro. ¿Te ha dejado Paula alguna dirección? No. Solo ha dicho que si queda alguna factura pendiente, se la envíe a la editorial Markson. Será también su asesor fiscal. Sí, trabaja para ellos, pero como escritor de novela negra bajo el seudónimo de Christopher Anon. ¿Cómo dices? ¿Paul Sommerfeld es Christopher Anon? Menuda sorpresa. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde ayer. Ahora me explico el que fuera tan reservado. Me pregunto de qué está huyendo. Te has enamorado, ¿verdad? No sé qué hacer ni qué va a pasar. Pregunta en la editorial. Quizá te ayuden a encontrarlo. Suerte. Suerte. Hola. Hola. Perdone que venga sin avisar. Tengo que hablar urgentemente con Pau Sommerfeld. ¿Podría decirme dónde está? Lo siento. No se lo diría a nadie. Es que... Es que, de verdad, no sé dónde está. Verá, hubo... Hubo algunos malentendidos entre los dos. Solo quería... Olvídalo. Oiga. Soy la editora de Paul. Tengo que protegerlo. Supongo que lo entiende. Lo único que me interesa es que Paul esté bien. Bueno. Si es que alguien como él puede llegar a estarlo. Y... Y que escriba, claro. Le diré que ha pasado por aquí preguntando por él. No puedo hacer más. Lo siento mucho. Una noche sobre el mar. La primera novela que le hizo famoso. Trata sobre un sabotaje en una plataforma petrolífera. Todos dijeron que la descripción de los detalles era asombrosa. Que daba la impresión de que el autor hubiera vivido aquella catástrofe. ¿Es posible que su auténtico nombre tampoco sea Paul Somerfell? ¿Es posible que Paul Somerfell en realidad sea... ¿Holger Nisson? ¿Holger Nisson fue el responsable del desastre después de aquello desapareció del mapa? Dígamelo, por favor. ¿Es Paul Somerfell Holger Nisson? ¿Es él? Y encima se ha forrado con la catástrofe. ¡Espere! Se confunde en una cosa. Suba eso. Paul. No se ha quedado con nada de lo que ha ganado. Todo el dinero va a la fundación que creó para los familiares de las víctimas. Claro. Claro que sí. ¡Sit! 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 Gracias por haberme llamado Bueno, te llamo una vez al mes por si tenemos algo pendiente Con la editorial O la fundación Te deseo un buen viaje Que te vaya muy bien, Paul Gracias Esa tal Marita Ha averiguado quién eres de verdad Se ha llevado un buen disgusto ¿Por qué soy un autor famoso? Porque eres Holger Nysson No puede ser Hola Diga Haz el favor de calmarte, papá Es que... Está bien, voy para allá Nos vemos en un rato, ¿vale? Por Dios, papá ¿Se puede saber qué ha pasado ahora? Mira esto ¿Ya has hablado con ella? Mira Tu madre Y... Y... ¿Ese hombre? ¿Quién es? ¿Quiere dejarme por él? Pregúntaselo, papá No No puedo hacerlo Tengo miedo Por favor Si quieres ir a verla Está en mi casa ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Qué? El hombre del que me he enamorado fue... El responsable de la muerte de Peter Me gusta mucho que estéis aquí Por cierto, gracias por la invitación Nos juramos fidelidad Dijimos hasta que la muerte nos separe ¿Acaso estoy muerto? Steve, ¿qué? ¿Tú qué haces aquí? Y encima con un hombre Que podría ser tu hijo Helen No entiendo por qué me haces esto Yo siempre te he querido Me sentía muy sola Sé que lo he estropeado todo Así que si quieres Nos separamos Creo que lo mejor es que me vayan ¿Quieres separarte? Steve, yo te he engañado Ahora no puedo pedirte que me perdones Aunque la verdad es que me arrepiento No quiero perderte, Helen No puedo vivir sin ti Yo tampoco podría ¿Lo dices de verdad? Sí Yo he de confesarte algo No, no sé cómo pasó Pero también he tenido ¡Shh! Sabemos justo lo que hay que saber Y lo más importante es Que no lo olvidemos nunca Ven ¿Qué? ¿Todo arreglado? Bueno, tu madre Es una mujer excepcional Todos cometemos errores Pero aprendemos de ellos Toca charla de mujeres ¡Oh! Qué extraño, ¿no? Descubro a mi padre con esa jovencita Y luego apareces tú con tu amante ¿Qué te ha dicho? Que no puede vivir sin mí ¿Y le has perdonado? Claro que sí, yo le quiero Pero él sabe que tú sabes lo de su aventura Se lo imagina Con eso basta ¿Y te ha perdonado? Sí, aunque no había nada que perdonar Entonces, ¿lo habéis hecho o no? Marita Nunca jamás Venga, Carson Nos vamos ¿Te gusta tu nombre? Oye ¿Crees que es un error? Sí Tienes razón Una cosa estaba clara Aunque se había demostrado Que Mac solo fue una víctima más de la compañía Y que había sido esta La que incumplió con las medidas de seguridad Él tendría que vivir el resto de su vida Con esa pesada carga Si es que aquello se le podía llamar vida Él estaba tan muerto como las personas Que se habían hundido con la plataforma En el mar ¿Tú qué haces aquí? Carson, me Ven ¿Carson? Sí Ahora se llama así He venido a contártelo en persona Muy bien Yo era el ingeniero Responsable de la X-24 Era mi primer trabajo Estaba muy motivado Y nada más empezar Detecté graves fallos de seguridad Se lo comuniqué a mis superiores Les advertí de que podía producirse una catástrofe Toda la prensa dijo Que tú fuiste el único responsable Pues claro que dijeron eso ¿Qué iban a decir si no? Es que yo era el responsable de la plataforma ¿Pudiste haber hecho algo más? Era muy joven Inexperto La dirección de la empresa dijo que no había peligro Que estaba bien Y me callé Fui un cobarde Temía perder mi trabajo Que si pude haber hecho algo más Sí Tenía que haber denunciado públicamente a mi empresa Haber enviado el protocolo de seguridad a todos los medios Tal vez así Podría haber evitado tanto dolor Oye No sé, no sé qué decirte Siento muchísimo lo que ocurrió Sé que no puedo Pedirte que me perdones ¿Y tú puedes perdonarte? Qué extraño es que te haya conocido Pero qué bonito Carlson, Carlson, ven aquí Sí, cógelo, cógelo Qué bien, ya estáis aquí Estás preciosa Han llamado del estudio a la editorial Justus Vamos a comer, no te vayas ¿Y? No les gusta mi nueva historia Oh, qué pena No, es fantástico Significa que voy por el buen camino Los americanos quieren que haya mucha culpa, rabia, acción, sangre ¿Y tú qué quieres? A ti A partir de ahora Escribiré historias sobre la vida Y el amor, el amor, el amor, el amor Exacto ¡Que voy, que voy! Tengo hambre Bueno, tranquilo, siéntate ¿Qué hay de comer? De primero ensalada ¿Ensalada? Y después pescado ¿Y ahí hay paletillos? Puedes tomar uno ya si quieres ¿Y para Carlson? ¡Je, je, je! Gracias por ver el video.